Hola chicos y papis, soy Majo y hoy te voy a contar un cuento que se llama Vivo en dos casas. Presta mucha, muchísima atención. Soy Nina. Vivo en dos casas. Papá vive en una casa, mamá vive en otra. Yo vivo con los dos, a veces con mi mamá y a veces con mi papá. No siempre fue así. Antes teníamos una sola casa, sí. Mamá, papá y yo vivíamos juntos. El gato tenía su cesta debajo de las gradas. Y la jaula de mi hámster estaba junto a la ventana. Miau. Mamá y papá se querían mucho. Papá besaba a mamá cuando llegaba a casa y mamá lo abrazaba. Yo me ponía entre los dos, apretada, como una salchicha, en un bocadillo. Pero eso ya se acabó. Papá hizo cosas que no le gustaban a mamá. Y mamá dijo cosas que pusieron triste a papá. Entonces llegaron las peleas y se distanciaron mucho. Tanto que ya no había abrazos y no podía hacer de salchicha entre los dos. Así que me metía debajo de la mesa. Eso fue muy triste para mí. Un día nuestra casa se hizo demasiado pequeña para los dos. Y desde entonces hubo dos casas. Una para mamá, una para papá y dos para mí. Ahora todo es distinto. Todo el mundo hacía cosas raras. Mamá habla con la abuela mucho tiempo. La abuela se olvida de que yo también estoy aquí. Se me cae el vaso. A veces le pego patadas a las sillas. Y me mancho con lápiz de labios. Pero mamá no se enfada. Y la abuela me acaricia la frente. Gracias, abuela. Papá se sienta en el sofá. Lo tapo con una cobija. Ahora es un fantasma. Y yo grito, ¡Socorro! Y me escapo corriendo. Papá grita, ¡Uuuh! Pero no me asusta. Y no es divertido. Es un fantasma, eh, un poco triste. Cuando estoy con papá, quiero estar con mi mamá. Echo de menos mucho a mi hámster. Y al árbol, al que suelo subir. Cuando estoy con mi mamá, quiero estar con mi papá. Y echo mucho de menos al gato. Y al niño de la casa, de al lado. Hablamos por teléfono cada día. Papá me pregunta que qué me pasa en la escuela. Mamá quiere saber qué voy a comer. Le doy un beso por teléfono. Y me da otro de vuelta. Que me hace cosquillas en el oído. ¡Oh, oh, oh! Gracias, mamita. Celebro mi cumpleaños dos veces. Tengo dos fiestas. Pero cuando nadé en la piscina grande por primera vez, papá y mamá estaban los dos así. Sí, los dos mirándome. Mamá y papá ya no se quieren. Por suerte, los dos me quieren mucho. Esto nunca se acabará, mi amor. Dice mi mamá y me da un gran beso. Esto es para siempre, mi chiquita. Me dice mi papá en voz un poco baja. Y me abraza muy fuerte. Gracias, papi. Soy Nina. Vivo en dos casas. Es extraño, pero también es bueno. Y colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado. Y zapatito roto mañana, te cuento otro. ¡Gracias!